La Organización Panamericana de la Salud confirmó que en Nicaragua ya circula la variante Omicron, que mantiene un aumento de casos en la región, incluyendo Nicaragua. Las más afectadas están siendo las mujeres entre las edades de 30 a 50 años, dijo Ciro Ugarte, funcionario del organismo. En el contexto de la transmisión y la detección de la variante Omicron en todos los países de Centroamérica, en Nicaragua, según los reportes oficiales, a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional y que están disponibles para todos los países, se observa un leve incremento en los casos positivos de COVID-19 en el país y en resumen, la caracterización de los casos de las muestras positivas que han sido secuenciadas, la mayoría corresponden a sexo femenino y los grupos de edad más afectados son de 30 a 50 años, seguidos de los mayores de 50 años. En ese contexto, como he mencionado en los canales del Reglamento Sanitario Internacional, Nicaragua confirmó la circulación de la variante Omicron y que hoy la mayoría de las muestras positivas por SARS-CoV-2 corresponden a esa variante y en menor medida a la variante Delta. Como en todos los países que han detectado esta variante, se estima que estará presente progresivamente en todo el país. Es por ello que es muy importante que la población esté consciente de que es muy difícil que una variante de este tipo esté concentrada solo en un lugar y que por lo tanto es imprescindible mantener las medidas de protección, en particular el uso adecuado, permanente de mascarillas en ambientes públicos, mantener la distancia física, evitar aglomeraciones, particularmente en lugares donde es muy difícil digamos que el ambiente esté cerrado y entonces puede hacer que la transmisión sea más posible, que aumente la transmisión. Por su parte, Carice Etienne, directora de la OPS, dijo que la niñez también está vulnerable a padecer de la pandemia, por lo que las autoridades deben facilitar el ingreso seguro y presencial de las clases para los menores de la región. La salud mental y psicológica de los niños se ve afectada en gran medida y esto tal vez puede tener consecuencias a largo plazo. Pero sabemos qué necesitamos para responder a estos problemas. En primer lugar, y lo más importante que pueden realizar los países para sus niños, es volver a abrir las escuelas para que estos niños estén protegidos en cuanto a su bienestar físico, mental y social. Los ministerios de salud, educación y protección social deben colaborar para llevar a tantos niños como sea posible una vez más a las escuelas de manera segura porque el aprendizaje virtual no puede y no debe reemplazar la escolaridad presencial. Para algunos niños, las escuelas son refugios seguros para aprender, socializar, recibir apoyo mental y también tener acceso a una comida nutritiva. Entonces, a medida que los países en el hemisferio sur están abriendo sus puertas a los niños docentes y al personal y los países en el hemisferio norte comienzan su temporada gripal, recordamos a los países que la OPS ha publicado pautas detalladas y consideraciones para facilitar el regreso seguro al aprendizaje presencial. Mediante la promoción del uso de mascarillas y el distanciamiento social y garantizando la ventilación adecuada, los países pueden reabrir con seguridad las escuelas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.